Música Soy Esteban, tengo 38 años, estoy casada con Carolina, una mujer realmente increíble. Vivo acá en Santiago Centro, en el barrio de Las Targas, a un par de cuadras del parque. Trabajo en el servicio público hasta las 5 de la tarde. Me vine a los 23 años, yo soy de Talcahuano, de un puerto lleno de marinos, historia y muchas prostitutas, pero muy interesante. A mí lo que más me encanta es vagar, me encanta caminar por las calles, de día, de noche, de mañana, me encanta mirar a la gente, mirar lo que hace, me encanta cachurear, me encanta comprar de repente barquitos o buscar cosas del mar. Yo leo en la terraza, con un café, en este lugar, me encanta leer aquí también. Las tardes si hace frío leo aquí, si la tarde está cálida leo en la terraza y si hace mucho calor me encanta ir al parque forestal. Y ahí bajo un árbol, con la sombra fresca, es ideal para leer. Yo escogí el libro El Áuriga Tristán Cardinilla, de Alfonso Alcalde. Este libro llegó gracias a un amigo, muy buen lector, y me dijo, oye, este escritor es penquista, de Concepción, léelo. Y dije, ya, pues leámoslo. Y me encantó. Lo leí el primer cuento y me encantó. Las historias de este libro transcurren principalmente en bares, en el puerto, en el mercado, en prostíbulos, en la calle. Son historias de pescadores, principalmente son borrachos, gente muy abandonada, que están tan solas que hablan con su caballo y el caballo le da consejo. La mujer elástico, la echan del circo y se va a trajar un prostíbulo, y en el prostíbulo sufre mucho desamor, hay mucha crueldad, pero todo esto lo describe de una forma tan sutil, con tanta ternura, con tanta delicadeza, que al final toda esa crudeza no se ve tal como es. Me tocó principalmente un cuento que es el áuriga de Tristán Cardenilla. El áuriga, los áurigas son los carretoneros, pongámoslo en chileno. Entonces él es un carretonero que se llama Tristán Cardenilla. Él es la historia de él y su caballo, que él de hecho ama más a su caballo que a su esposa, porque él cree que la única persona que lo entiende es su caballo, y de hecho conversa con su caballo, su caballo lo aconseja, bebe con su caballo, van al bar con su caballo, y al final su caballo se muere, y la descripción final de esa escena, de esa muerte, la primera vez que la leí, me fascinó, me fascinó porque tiene mucha ternura. El caballo, las últimas palabras que le dice a su amo, me encantó. Es algo que no tiene mucha importancia. Pide, pide lo que quieras, agregué, sonándome. No quiero que los niños me tiren piedras, dijo justo cuando la muerte le llevó a los ojos, y se los puso duros, como de vidrio, y yo me quedé mirando en ese reflejo frío. Me siento identificado con Alfonso Alcalde por la soledad de los personajes. Cuando yo recién llegué a Santiago, tenía 23 años, y fue una época en que viví mucha soledad. Mucha soledad porque, primero, no tenía mucho dinero, arrendaba una pieza, y no tenía muchos amigos. Entonces fue una época muy dura de mi vida, donde estaba muy solo. Y yo creo que la historia de los personajes, o por lo menos de este libro, son personas muy solas en la vida. Están abandonadas, que parten de cero, o de menos cero. Y de ahí tratan de armar su vida, pero nunca pierden sus sueños. Y yo creo que eso también me identifica que yo, a pesar de eso, nunca he perdido mis sueños. Y creo que eso es importante. ¿Por qué me gusta un libro? ¿Por qué me gustan las palabras? Es porque también te remueve sensaciones. Sensaciones de mi propia experiencia, de mi propia vida. De repente leo un texto y me recuerda a mi infancia. Es como que uno conversa con el libro, y el libro te entrega enseñanza, y experiencia, y recuerdo. Y eso me encanta del libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!